...momentos y donde también se registraron disparos fue en un rodeo Montuvio en el Cantón Colines en la provincia de Guayas. En el evento un sujeto disparó al aire pero las balas cayeron en los pechos de casas alegañas al pozo. Un video aficionado muestra al pistolero en una grada con dos armas. Los afectados exigen controles en el ingreso a estos escenarios donde existen aglomeraciones. Más adelante vamos a ampliar este hecho. Gracias por ver el video.